Hola muchachos, feliz año a todos que lo hayan pasado super bien en familia espero que se hayan encontrado muy bien yo estuve harta visita en mi casa hay muchos proyectos especialmente en TV Chile durante el 2023 y quiero comenzar esta noticia del recalado en el molo de Valparaíso de la Fragata Blanco tras 17 meses fuera de la base en este caso en Valparaíso las palabras de Christian Rachel dice experiencia, actualización, capacitación entre otras cualidades que tuvieron que enfrentar la parte de los marineros de la Blanco 17 meses fuera de la base 9 meses en Talcahuano por fin retornó la Blanco al molo de Valparaíso para lo que se necesite o se necesitara en cualquier cosa lista y preparada la Fragata Blanca Blanco de la Armada de Chile que se reincorpora estuvo en un proceso de mantenimiento este tipo de Fragata de la Escuadra Nacional después de 17 meses de reparación entre el Caguanos y los astilleros de Asmar fue recibida en el abrigo de Valparaíso por el Comandante de Operaciones Navales Vicealmirante José Luis Fernández Comandante y Jefe de la Cuadra Nacional contra el Almirante Roberto Segar y los Comandantes de los buques que componen la Cuadra Nacional fue un proceso desafiante tuvimos que enfrentar desafíos dicen ellos que fueron hechos por primera vez en Chile que obligó que tuviésemos que alargar nuestro proceso de reparaciones y hacer un mantenimiento en la planta de Asmar al buque de la Armada de Chile no se había hecho nunca y se planteó desafío bastante interesante que incorpora parte del proceso de reparación indicó el oficial la fragata Almirante Blanco fueron 8 fragatas multipropósito clase M o Karel Dormann construido por la Real Armada de los Países Bajos ¿qué se le hizo a este tipo de buque o en qué se trabajó? bueno hay varias cosas que se le hicieron a este tipo de buque entre ellas por ejemplo esta anuidad posee un radar de búsqueda aérea LW-080 un radar de superficie Smart 3D dos radares de controles S-TIR-240 sonar de casco PH-S-36 además un radar un sonar remolcado el TSM-2970 también lleva un cañón automalera de la empresa Leonardo un compacto 76 barra 62 milímetros además de lanzadores verticales MK-48 VLS con capacidad para 16 misiles RIN-7P SEA Sparrow dos turbos dobles MK-32 para lanzamiento de torpedos MK-46 la fragata reemplazó el año 2016 al igual que su gemela de misil antibuque el RGM-84 por los Harpoon de Boeing por dos lanzadores cuadrípulos de misiles Exocet MM-40 Block III de la empresa MBDA además el misil que potenció sus capacidades de lucha anti-superficie tiene nuevos buscadores de blanco con capacidad de contra y contra medidas electrónicas que permite burlar los mecanismos de interferencia electrónica señuelos utilizados por los buques y objetivos son algunas de las capacidades que se le incorporó este tipo de fragatas puede transportar un helicóptero antibuque o para la lucha antisubmarina el AST 32 2F1 un Cougar tiene 123 metros de eslora 14.4 metros de manga y 4.2 metros de puntal aquí son algunas de las cualidades de este tipo de material así que felicidades a la Armada de Chile fueron 17 meses largos fuera de sus familias así que interesante esto que hizo la Armada la Armada ha hecho un trabajo bastante interesante especialmente en el concepto de poder actualizar sus fragatas especialmente dentro de este concepto llegó a nuestro puerto del paraíso que es la base de este tipo de buque empezamos con buena noticia durante el año 2023 actualizada nuestro buque de nuestra escuadra nacional estamos completito tanto a operativa actualizada la coca la lich y la conde también y así que recordemos que la blanca anduvo por allá en indopacífico tuvo varios cuestionamientos respecto a eso pero bueno eso ya pasó hoy día estamos hablando de lo bueno de estos 17 meses 7 meses de trabajo que se hicieron en talcahuano como dice el 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 encargado de recibir la flota especialmente fue un proceso largo lejos las familias y también un proceso que llevó de cierta forma a que los a desafío nuevo que tuviera la tripulación de la escuadra nacional así que la blanca incluso recibieron a su familia una una ceremonia bastante emotiva cuando llegó a recalarse a Valparaíso por lo menos así lo dijo el comandante Roberto Seguer así que felicidades por la Armada de Chile